Con esto quiero compartirles que este, en este, bueno, primero también desearles, estamos en estos días que se celebra la acción de gracias, quiero felicitarlos, quiero también agradecer a todos y cada uno de ustedes que forman parte de nuestra gran familia de Leudín y sin ustedes realmente no seríamos la gran familia que somos, el gran equipo y sobre todo las oportunidades que cada día brindamos a otras personas, que eso es lo hermoso de nuestro negocio, poder compartir con tantas personas toda nuestra oportunidad de negocio y también lo que es nuestro, este, nuestro maravilloso producto que son nuestra fortaleza y nuestra herramienta. Hoy vamos entonces a hablar precisamente de eso, tics para aliviar el estrés con Leudín, ¿ok? Entonces yo sé que ustedes tienen muchísimos testimonios, por eso me gustaría que escriban en el chat, a mí me gustaría compartir mi testimonio, este, aquí hoy estamos unidos tanto el equipo de Colombia como el equipo de Estados Unidos y yo sé que tienen muchos testimonios que compartir, entonces nos gustaría que nos escribas ahí en el chat, yo quiero compartir mi testimonio como he ofrecido o como he aliviado el problema de estrés con nuestros productos de Leudín. Así que mientras se siguen conectando, siguen por aquí en el chat saludando, dando las bendiciones, la bienvenida a todos, bendiciones para todas, cada una de ustedes que se están conectando. Bueno, vamos entonces a comentarles y a hablar un poco de esta enfermedad del siglo XXI, el estrés realmente es, digamos, la enfermedad moderna, todo el mundo sufre de estrés, los niños se estresan, inclusive hasta las mascotas, nuestras mascotas se estresan y bueno, y este nivel de estrés puede ocasionar tantos inconvenientes, por ejemplo, le puedo decir, en el mundo de la producción animal, uno de los animales que hay que tratar muy, con muchísimo cariño es, por ejemplo, los cerditos, porque los cerditos, si ellos se estresan antes de ir a la fase del sacrificio, entonces genera una mala calidad de la carne y entonces eso hace que nuestro jamón o cualquier producto que vamos a elaborar con esto, sea, este, se deteriore, provoca lo que llamamos defectos en esos embutidos y todo, ¿por qué? Por el estrés, ¿ok? Inclusive, bueno, esto ha avanzado mucho teniéndole cámaras de música, de relajación para esto, entonces todo esto está asociado realmente al estrés, porque el estrés es, puede ocasionar problemas en nuestra salud y si ese estrés continuo se mantiene por largo tiempo, aún más pueden ser, este, peligrosas esas consecuencias. Entonces, todo el mundo está estresado y por eso es que el estrés, pues, está asociado a muchísimas enfermedades y que podemos prevenir. Recuerden que la prevención es más importante. Entonces, en el caso del estrés crónico, ya vamos a hablar de estrés crónico y de, o de los dos tipos de estrés, vamos a hablar que el estrés crónico afecta principalmente a las mujeres, ¿ok? Más que a los hombres, ¿ok? Y esto se dice que está asociado por nuestro constante cambio hormonal o esa secreción hormonal que genera también estrés. Por ejemplo, nosotros, las mujeres, cuando estamos en periodo de menstruación, en periodo de gestación y todo ese cambio hormonal, por eso, nosotros, las damas, podemos experimentar este muchísimo estrés. Por otra parte, la naturaleza nos ha creado a las mujeres que podemos cantar, aplaudir y bailar simultáneamente. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra y podemos, tenemos ese don, esa habilidad de poder estar haciendo varias actividades al mismo tiempo. Entonces, todo esto acumula una gran cantidad de emociones, ¿ok? Que va provocando, entonces, o impactando nuestra vida en la parte emocional y, por ende, este, el famoso estrés, ¿ok? Entonces, la causa del estrés es la presencia de un factor estresante. Ya vamos a ver cuáles son esos factores estresantes. Entonces, también con el estrés está asociado lo que llaman la ansiedad, que cuando hablamos de ansiedad es el estrés que va con, que continúa o como el producto del estrés y entonces por un largo tiempo. Entonces, cuando estamos sometidos a ese factor estresante por mucho tiempo, entonces estamos hablando que se genera también la ansiedad. La ansiedad es un tema que vamos a hablar o tocar más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos factores que pueden ser detonantes? ¿Cuáles son esos factores que pueden promover que, este, las personas, este, se estresen? Hay factores ambientales, que si la lluvia, que si el sol, que si ahora viene la nieve, entonces todos esos también pueden ser factores ambientales, ¿verdad? También tenemos los factores sociales, la sociedad, este, todo eso y la parte alimenticia también, este, manejar, ¿verdad? Ahorita el tráfico, muchas veces hay largas colas que vamos a estar allí, entonces todo eso nos va como estresando, ¿verdad? Hay un aspecto patológico, hay situaciones individuales de cada persona, todo esto cualquier puede ser factores de estrés, ¿ok? Entonces, vamos a ver que cuando hablamos del estrés, vamos a hablar de dos tipos de estrés. El estrés agudo, que es ese estrés que es de corto plazo, o sea, es un ratito, por ejemplo, hay un examen, vamos a presentar un examen, o los hijos van a presentar un examen, entonces ese estrés que genera esa emoción producto del examen, pero una vez de presentar, baja, por eso es agudo, porque es muy corto, ¿verdad? Por ejemplo, podemos estar manejando y de frente frenamos, eso es un estrés agudo, porque es algo momentáneo, ¿verdad? Si discutes con tu pareja, entonces eso también en ese momento, o sea, pero es momentáneo, ¿ok? Entonces, de esta manera, también el estrés nos va a ayudar en situaciones, para controlar situaciones peligrosas, porque, por ejemplo, esa angustia que genera en el momento en que de repente tienes que frenar de manera inesperada en el, cuando vas manejando, puede ser que el adelante de repente paró, de repente, y tú frenaste, Entonces, eso es un mecanismo también, este, de protección, o sea, es una reacción estresante, corta, pero de protección para ti, este, en ese momento. Entonces, estamos, vamos a ver que el estrés, este, está relacionado con toda esa, esa parte, este, emocional. Vamos a hablar también de un estrés, este, de un estrés crónico, que ya esto es cuando estamos sometidos a un estrés continuo, ¿ok? Un estrés, este, por largo tiempo, por ejemplo, la falta de dinero, puede ser un, nos puede estresar porque necesitamos cumplir con compromiso, y no, y no tenemos el dinero, este, cuando hay problemas realmente a nivel de, de la pareja matrimonial, eso genera un estrés continuo, ¿verdad? Este, también cuando, por ejemplo, en el ambiente laboral, hay también quien se, quien no se encuentra en un buen estado anímico, anímico, entonces, eso genera ese constante estrés, o sea, esa presión, o ese estado emocional, es por largo tiempo. Entonces, es donde el estrés se convierte en algo crónico. También vamos a hablar, este, del estrés positivo y un estrés negativo. Hay especialistas dicen que cuando hablamos de un estrés positivo, es aquella emoción, cuando me siento feliz, este, por ejemplo, se va a graduar, o nos vamos a graduar, o se va a graduar un hijo de nosotros. Entonces, hay un estrés de los preparativos, de todo eso, pero eso es un estrés positivo, porque me está generando, este, felicidad, ¿verdad? Entonces, hablamos de un estrés positivo. Y, bueno, el estrés negativo es el que vamos a tener, este, estas consecuencias. Ahora, vamos a hablar de algunas de las consecuencias que puede tener para mi salud los problemas de el estrés, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber riesgos cardiovascular, problemas de obesidad, de diabetes, de depresión, de ansiedad. ¿Por qué? Hay personas que el estrés les da por comer, por comer, por comer, por comer, por comer. Hay quienes les da, por ejemplo, a mí, a mí me da por no comer. Yo, cuando estoy estresada, no tomo, pero ni agua. Entonces, este son dos condiciones diferentes, pero comer en exceso o no comer, eso me puedo, nos puede ocasionar un problema de salud. También la parte cardiovascular, por ejemplo, cuando yo estoy muy estresada, tiendo a desarrollar mucha taquicardia. Entonces, nuestro corazón está un poco más acelerado. Entonces, eso también, este, es producto del estrés. Entonces, la presión, la presión, muchas veces la presión arterial puede desarrollarse por un estado de, este, de estrés continuo, por un estado emotivo. Entonces, todo esto repercute en nuestra salud, ¿verdad? También, a nivel de la piel, se pueden manifestar los, las afecciones producto del estrés. Por ejemplo, irritaciones, picazón, este, la psoriasis, se dice que lo que es la rosacea, la psoriasis, están muy asociados a problemas de estrés. Entonces, inclusive, el acné, hay un acné que, este, es provocado por el nivel de estrés que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Es el nivel de, de, de hormonas que se liberan, ocasionando, reventando por un estrés. Otro problema es a nivel del cuero cabelludo. Se desarrolla lo que es la alopecia, se puede desarrollar, este, tiña, caída del cabello y todo esto, sobre todo lo que es la alopecia, este, más frecuente en caballero. Pero las damas también podemos experimentar situaciones de alopecia y es caída del cabello producto de un nivel de estrés crónico. Es decir, de un estrés muy elevado. Y va, y con ese nivel de estrés, fíjense ustedes lo que es nuestro organismo. Cuando el nivel de estrés es tan alto, nosotros mismos provocamos que nuestro cuerpo ataque a nuestro propio sistema inmunológico. Entonces, eso es, por ejemplo, el caso de la alopecia. Cuando estamos sometidos a un nivel de estrés muy grande, Entonces, nosotros, ese nivel de estrés provocamos que nuestro propio organismo busque defenderse de ese nivel de estrés tan grande. Y puede reventar por una alopecia, como es la caída del cabello. Y hay otros que pueden desencadenar otro tipo de enfermedades más delicadas. Entonces, el estrés es algo que si no comenzamos a controlarlo, realmente esto puede desencadenar problemas de salud bastante críticos. Vamos a ver también que el dolor de cabeza, la migraña, está asociado a ese constante también estrés, a esas emociones. Y podemos obtener que cualquier cosita, cuando estamos estresados, enseguida empieza a doler la cabeza, estamos estresados por lo que estamos hablando. Hablamos de los problemas cardíacos, ¿verdad? Que es precisamente el estrés en nuestro cuerpo puede ayudar a alterar esa presión arterial, lo que causa problemas a nivel de nuestro corazón. Inclusive, personas pueden llegar a experimentar hasta paros cardíacos del nivel de estrés tan elevado. Y vamos a ver también que a nivel muscular, otra de las zonas que también se acumula muchísimo el estrés son los músculos. ¿Por qué? Porque la tensión la generamos, por ejemplo, en el cuello, en el pecho, en la espalda. Entonces, ese estrés comienza a acumularse a nivel de nuestros músculos, generando entonces todo lo que es esas dolencias, esas tensiones, ¿ok? Inclusive, pudiendo llegar a crear lesiones a nivel de nuestro músculo, producto del estrés. En el caso ya más extremo, puede la persona empezar, si no empieza a controlar, puede desarrollar problemas mentales. Esos problemas de ansiedad, después viene el insomnio, ataques de pánico, ¿ok? Enfermedades mentales que todo están llenando de mucha tensión. Entonces, el ataque de pánico es uno de esos problemas mentales muy comunes desarrollados, producto de estas cargas de estrés continua. Vamos a ver también que a nivel de nuestro estado anímico, la persona cuando está con este problema de este estrés, está agitada, está agobiada, está puede estar irritable, pero puede estar triste, está desmotivado. Mira, es que a mí no me levanta nadie de esta cama, no tiene problemas para concentrarse, ¿ok? Y por lo general, este cambio en este estado anímico tiende a desarrollar esa ansiedad por comer, por comer, por comer. Es más común que el comer, que el no comer. Y por otra parte, también, inclusive, nosotros las damas podemos experimentar problemas, este, menstruales. Entonces, se altera el ciclo, comienza, entonces, en vez de venirte, a veces hay mujeres que se le va el periodo dos, tres meses y no está en la fase ni de pre, ni de menopausia. Y todo es producto del estrés. ¿Por qué? Porque esas hormonas, este, que deben, que genera el estrés, regula esa misma glándula que justamente también regula la parte del estrés. Entonces, el estrés, al alterarse, entonces, trae como secuencia alteraciones también a nivel de nuestro ciclo menstrual. Vamos a, inclusive, fíjense ustedes que, este, hay, hay mujeres que quieren salir embarazadas, pero su estrés o su angustia, esa angustia que tiene por el deseo de quedar y quedar embarazada, genera como un efecto negativo en nuestro cerebro y no ocurre. Entonces, no sale embarazada, tiene embarazos, este, psicológicos. Entonces, hasta que no cese, este, este problema realmente. Y esto se lo digo con propiedad porque cuando yo estaba con tratamiento de fertilidad, el tratamiento de fertilidad es tan, es tan fuerte. Este, y para las personas que somos migrañosas, genera mucho dolor de cabeza, vómito. O sea, yo tuve dos años realmente y ese tratamiento era horrible. Y justamente, además de eso, estaba acompañado esa ansiedad, ese deseo de querer. Que agarré un día y dije, no más. Dije, no más, no más. Y cuando dije, no más. Y después dije, no, después sigo con esto. Bueno, voy a una diseminación artificial, pero después. Entonces, cuando yo cese de ese estrés, de decir, no más, no hago más tratamiento, al mes, que embarazada. Porque esa angustia no nos permite que nuestro cuerpo, porque ese estrés, entonces comienza a alterar todo el ciclo. Entonces, aparte del problema como tal de fertilidad, le adicionamos el estrés, entonces las cosas se complican. Por otra parte, también la rigidez a nivel de la mandíbula, del cuello, de la espalda. Podemos entonces a veces tener la sensación de que el músculo de nuestra mandíbula como que nos tiembla. Y a veces decimos, uy, ¿será que me va a dar un ACV o algo? Y realmente no es eso. Sino es que el estrés se acumula aquí generando esas palpitaciones o esos movimientos musculares a nivel de la mandíbula. O rigidez en el cuello, en la espalda, allí se acumula muchísimo. También se puede desarrollar herpes, un herpes producto a nivel, porque recuerden que también hay una, el herpes está con una conexión nerviosa de los nervios. Entonces, el estrés puede generar estos problemas de estrés. Este también y obviamente estos problemas de estrés bajan las defensas. Lo que les decía, provocamos que nuestro sistema inmunológico tratando de hacer frente a este problema de estrés o este nivel de estrés continuo que estamos teniendo. Entonces, ataca nuestro propio sistema inmunológico, nos ataca nuestro organismo para defenderse. Entonces, baja las defensas y al bajar la defensa, vienen los resfriados, los problemas digestivos, este brote alérgico y todo esto producto de este señor conocido como es el estrés. Problemas intestinales, problemas de diarrea o puede ser problemas de hemorroide, este, todos esos problemas relacionados con el estrés. Alteraciones del sueño, la persona no duerme, entonces hemos visto en otras, en otras clases sobre las alteraciones del sueño, se cortan los ciclos. Podemos estar entonces soñolientos en el día y no dormimos bien en la noche y todo esto producto del estrés. Entonces, podemos ver que los síntomas de cuando hay demasiado estrés se pueden manifestar con una diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores de cabeza, esa falta de energía, de concentración, inclusive problemas en la intimidad, este, el cansancio, ese cuello rígido y todos estos problemas. Entonces, es necesario trabajar este problema del estrés. Una de las cosas con la que, este, con que se trabaja el estrés es con ejercicios, respiración, esa parte mental. Por eso es que nosotros aquí hemos incorporado nuestras clases de yoga para relajarlo, para que no estén estresados, para que liberen todo ese estrés, ¿verdad? Entonces, este, Leudin, que cuenta con una línea maravillosa para atender estos problemas de estrés, está entonces, este, trabajando con sus productos, como es nuestra línea de aromaterapia. Pero quiero comentarles que podemos hacer algunas cosas, además de usar estos productos, podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, practica la visualización. Este, por ejemplo, los ejercicios que nos hace nuestra Kousa Chenka, ¿verdad? De visualiza, este, imagínate un círculo, mira todas tus, tus cualidades. Todos estos ejercicios de visualización, cuando cerramos los ojos y comenzamos a ver esos momentos felices, esas escenas. Entonces, eso va a hacer que nuestro estado anímico nos hace sentir más felices, ¿ok? Y comienza a liberarse esa agobia, esa tensión que podemos tener. Otra de las cosas es reírse. A mí me encantan mucho aquí los chistes. Hay que, aquí en Ecuador, lo llaman los cachos a los chistes. Entonces, a mí me encanta mucho y hay que, este, trabajar un poco. De hecho, por ahí nuestra Kousa Chenka nos está preparando un poco algo de humor, cómo trabajar con el humor, porque es necesario parte de liberar ese estrés. Entonces, reírnos a carcajada. A mí me encanta reírme a carcajada. Y eso ayuda no solo a ejercitar los músculos de nuestro rostro, sino también a liberar esas endorfinas que van a favorecer ese estado anímico. Yo a veces cuando estoy así, me busco, por ejemplo, en internet, me busco videos de caída de bodas, de las novias. Y entonces se caen con el pastel, están bailando el baño y se caen. O sea, y eso me genera a mí muchas ganas de reír. Y entonces, este, eso puede ser. Me busco un humorista. Y entonces, buscar, este, la manera de poder reírnos. O si puedes ir a un show humorístico de alguien, eso es muy importante, porque eso nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol en nuestro cuerpo y a liberar esas endorfinas, que es lo que queremos para mejorar nuestro estado anímico, ¿ok? Este, también es importante conectarte con otras personas. Este, reunirte en familia, ver una película, este, que sea chistosa, cómica y compartes con la familia y se ríen. Y a mí me encanta muchísimo esto de ver película. Y, entonces, sacamos un chiste de cualquier actuación dentro de la película. Y, bueno, y ahí nos vamos divirtiendo, ¿ok? Este se lo recomiendo muchísimo, porque es una, es una actividad que hacemos terapia familiar, porque buscamos siempre una, yo siempre estoy buscando películas así, y cómicas, y entonces nos reímos, y este se parece, y entonces una, y hacen comentarios, este, hacemos comentarios entre la familia, y ahí es una manera de despejar la mente y tener realmente un tiempo de calidad contigo mismo y con tu familia o tus seres queridos. Otra es escuchar música. La música que más te agrade. Este, yo tengo una amiga que a ella le encantaba muchísimo escuchar Maná, y, bueno, tenía la colección, y yo creo que yo aprendí a escuchar y a querer la canción de Maná por su, por su afición a la, a la música de Maná. Hoy tiene ya bastante adulta, igualito sigue con ese, con ese amor por la música, porque justamente la música, este, ayuda a disminuir esa frecuencia cardíaca, ayuda esa parte también si usamos música de relajación, la ansiedad, ayuda también a mejorar mucho la presión arterial, y a que estemos en ese estado. A mí me gusta mucho trabajar siempre con música, poner algo de música de relajación, este, música de meditación. Si buscamos en YouTube, vas a encontrar cualquier cantidad. Música para cuando estás trabajando, música cuando estás leyendo, música para descansar, música, o sea, cualquier cantidad que, este, de música que nos pueden ayudar. Por otra parte, dormir. Dormir es muy importante, porque nuestro cuerpo necesita recuperar esa energía. Entonces, muchas veces, este, nos agotamos, o somos jóvenes, y decimos, no, yo aguanto, o duermo una o dos horas, y me voy, este, en un momento nuestro cuerpo va a reclamar, ¿ok? Porque nuestro cuerpo necesita recuperarse, nuestro cuerpo necesita ese, ese, ese descanso para reponer todo lo que es que se cumplan todos esos ciclos, y de esa manera, poder tener las energías activas para trabajar al día siguiente, ¿ok? Y tenemos también, recréate con tus momentos felices. Este, por allí, un doctor, no los recuerdo, creó su, su diario de la felicidad, y él dice que él, en todos sus momentos felices, comienza a tomar fotografías, sale con la familia, lo que sea, reconocimiento, y lo va almacenando. Y entonces, cuando está en esos estados, este, digamos, depresivos, entonces, o de estrés, agarra esos videos, y comienza a ver videos, comienza a ver fotos, y entonces, comienza a revivir esos momentos felices, comienza a recrearlo, comienza a volverlo a vivir, y entonces, eso nos anima, y nos hace sentir, este, mejor, ¿verdad? Entonces, eso, recrear esos momentos de felicidad, realmente son extraordinarios. Entonces, para trabajar todo esto de lo que es el estrés, tenemos ejercicio, respiración, meditación, aromaterapia, este, bueno, tomar bebidas como vitamina B, vitamina B, vitamina C, tomar tecitos, aguitas aromáticas, té de manzanilla, a este, alimentos saludables, todo eso, irnos al cine, una película, todo eso, que nos van a ayudar a trabajar el estrés. Una de las cosas que hoy se está utilizando muchísimo para trabajar el estrés, es la aromaterapia. Entonces, la, esa es, la finalidad, o lo que persigue la aromaterapia, es relajar nuestro sistema nervioso a través del sentido del olfato. Los aceites esenciales desprenden este ingredientes activos que llega a nuestro sistema límbico a nivel de nuestro sentido del olfato y tiende a liberar esas hormonas de bienestar, de relajación, que nos hacen sentir, este, positivos, ¿ok? Y, este, y nos ayuda inclusive a liberar, este, dolencia. Entonces, los aceites esenciales, leudín cuenta con su línea de aromaterapia conformado por estos tres maravillosos aceites, como es nuestro titriol, árbol, árbol de té, un antibiótico natural, porque también, recuerden que el titriol, también va a ayudar al sistema inmunológico, el herbal 35, 35 aceites esenciales y nuestro aceite de melisa. Si recordamos, aquí tenemos nuestro herbal 35, 35 aceites sabiamente seleccionados por nuestros laboratorios, donde hemos recogido lo mejor de la naturaleza y lo convertimos en un producto que ayuda mucho al estrés, alivia el dolor de cabeza, que genera el estrés, la migraña, antiestrés, antiinflamatorio, para conciliar el sueño, para los problemas de tensión, de circulación, y todos esos problemas respiratorios y todas estas enfermedades asociadas a problemas del estrés, ¿verdad? Nuestro aceite de melisa es uno de los aceites extraordinarios, porque la melisa, este, está, es un antidepresivo y un antiespasmódico. Entonces, va a promover la relajación, calmar el nerviosismo y nos va a ayudar a recuperar todo lo que es el sueño o los problemas del sueño. Y nuestro titrio, que sabemos que es antiacéptico, todo eso, y va a ayudar mucho a nuestro sistema inmunológico. Entonces, va a ayudar, además de tener efecto sobre la piel, sobre cicatrices, todo eso, pero a nivel de aroma, entonces ayuda mucho a fortalecer nuestro o estimular nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿cómo podemos utilizar los aceites esenciales en aromaterapia? Podemos utilizarlos de cuatro maneras. Uno, por inhalaciones, por masajes, aplicándolo directamente, por baños aromáticos, y también por cataplasmas frías o calientes cuando hay dolores musculares y vamos a combinarlo, ¿verdad? Pero, entonces, vamos a ir viendo. Es importante que, para llevar a cabo la aromaterapia, busquemos lugares, un espacio en nuestra casa, un lugar donde podamos relajarnos, crear ese ambiente, poder poner una luz tenue, poder poner vela, poder poner música ligera, crear ese ambiente, ¿verdad? Y, entonces, allí vamos a llevar esos ejercicios de meditación, podemos hacer yogas como nos ha enseñado Cristian, podemos hacer y podemos crear un espacio en nuestro hogar, prepararlo para hacer este trabajo de aromaterapia, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a trabajar también con la inhalación. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, difusores donde coloquemos las esencias de nuestros aceites esenciales. Y también podemos tomarlo mediante lo que son baños de vapor. Puede ser que vayas a algún sitio donde hagan baños de vapor o baños de sauna, lo llaman también baños turco, y tú puedes llevar tus aceites, puedes colocarlo donde se coloca esa agua, allí colocas esos aceites esenciales, o puedes hacer una mezcla de ellos y puedes frotar en todo tu cuerpo y tomar ese baño de vapor. Entonces, ese vapor va a ayudar muchísimo a relajar los músculos, va a trabajar la parte mental, respiratoria, y ahí comienza ese trabajo. Lo otro es baños de inmersión, pues si tienes la posibilidad de tener una tina donde puedas tener agua caliente o agua tibia, y si esa es una tina que tiene, algunas que tienen, este, revoluciones, es decir, movimiento del agua, esa va a ayudar muchísimo. Entonces, esa agua tibia, puedes colocar, por ejemplo, nuestro Intimiwatts, para que haga esa espuma. Además, el Intimiwatts tiene manzanilla y tiene arándanos, que van a ayudar a trabajar esa parte también de la relajación muscular. Y vamos a ver entonces, que este, a esa agua le voy a colocar gotas de nuestro herbal, pueden ser unas 10 o 20 gotas, si es para todo tu cuerpo. Si no la tienes, puedes darte una ducha de agua caliente y puedes preparar un envase con esta, el agua tibia y los aceites, y ya después, antes de tu última, que es tu última agua, te puedas bañar con esa, con esa agua de aceites esenciales y lo dejas que se absorba en todo tu cuerpo. Y tenemos el masaje, este, directamente. Entonces, en este caso, vamos a incorporar nuestro gel de árnica. ¿Por qué el gel de árnica? Porque primero, el árnica tiene, es un activador de la circulación, también me va a ayudar a drenar líquidos, ¿ok? Me va a ayudar a estimular el sistema linfático para drenar toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, voy a tomar un envasecito donde puedo colocar unas 3 cucharadas de nuestro gel de árnica, perdón, y le voy a agregar unas 30 gotas de melisa. Aquí, el aceite esencial que va a trabajar más la parte del estrés es la melisa. Entonces, a eso le coloco 30 gotas de melisa, le agrego unas 10 gotas del titriol y le agrego 5 gotas de herbal 35. Y con esa mezcla, vamos a distribuirla en el cuerpo y vamos a hacer algunos masajes. Les voy a mostrar un video de un masaje relajante. El video avanza un poquito rápido, pero al momento de ustedes realizárselo a su esposo, su hijo, o sea, para que se lo hagan en familia, hay que hacerlo de manera lenta. Más o menos, este es un masaje que dura de 45 a 1 hora, ¿ok? Veamos entonces cómo vamos a ir aplicando nuestro... Vamos a aplicar esa mezcla que hemos preparado de árnica con nuestros aceites esenciales. Inclusive, si hay mucho dolor muscular, le puedo agregar también nuestro aceite de CBD, ¿ok? CBD si es una persona adulta. Y vamos a ver entonces estos masajes relajantes. Importantísimo, lavarse primero las manos antes de comenzar a hacer esta terapia. Lavarse primero las manos antes de comenzar a hacer esta terapia. Lavarse primero las manos antes de comenzar a hacer esta terapia. Lavarse primero las manos antes de comenzar a hacer esta terapia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.